al fin tenemos las noticias del mes de agosto y lo que pensábamos que no iba a hacer este año ya sucedió no hay personaje familia tenemos un nuevo vídeo de yugio dueling vamos a ver el se avecina cambios de este mes vamos a ver todo lo que se nos viene para el mes de agosto lo que nos depara konami primero que nada el espíritu de la caballería pesada asana mutsuba regresa el personaje asana es personaje de roja así que es mucho más sencillo de farmear prácticamente en automático podemos hacer todos los farmeos no necesitamos hacer nada porque aquí como se invocan un montón de monstruos pues fácilmente con un deck de puramente prismáticas sacas alrededor de seis mil siete mil puntos sin ansiedad de usar nada así que muy bien y nos va a traer la nueva carta ur luchador constructor mezclador el cual es un monstruo de nivel 4 warm para su deck el que requiere una carta de campo en el campo en el turno en que simbocada manera normal para poder enviar la carta del tope del deck al cementerio y luego si enviaste un monstruo de tipo war normal al cementerio por este efecto podemos robar una carta más o menos digo como depende mucho de la suerte más o menos pero por lo menos no es como el otro que pues tienes que descartar una carta es decir en suerte tienes un más uno dentro de tu mano vale y lo raro es que en estas noticias están dando varias noticias con nada más una sola de las cartas y no con las dos entonces aquí por ejemplo no tenemos la carta sr un poco extraño digo no creo que no pongan una ur y una sr digo si hubieran querido hacer eso creo que lo hubieran hecho desde antes cuando ya se dieron cuenta de que oye pues nos vamos a terminar las cartas aunque en el caso de rush como apenas tiene un año tal vez si lo planifiquen así pero bueno ya veremos luego también tenemos algo nuevo ya están disponibles los sellos de desafío especiales de los duelos igualados rush ojito te especifica que sea de rush básicamente konami quiere que si juegues rush duel ya están disponibles los sellos desafíos de duelos igualados de rush participando los igualados rush para ganar 100 gemas y accesorios especiales konami si quieres que la gente juegue un poquito más gemas por lo menos las 190 gemas que normalmente pones en los sellos de desafío eso será una mejor motivación o sea sería prácticamente el doble pero igual y en lugar de pedirnos siete duelos como normalmente son los sellos tal vez aquí nada más nos pidan tres duelos y que por cada uno nos vayan dando de que veinticinco veinticinco y cincuenta pero si es una forma de decir jueguen rush duel vale luego tenemos mediados de agosto la parte 2 de la campaña de regalos monstruos insignias de 5 de ese y sextal esta vez nos toca la de 5 de ese y así nos podemos agarrar uno de los monstruos as de los personajes de 5 de ese y aparte con la campaña también viene un evento de turbo duelos este si no mal recuerdo es un evento pvp y que según yo ya habíamos visto algunas habilidades para sherry desde prácticamente que salió que pensábamos que pronto iba a llegar turbo duelos pero por meses no salieron los turbo duelos hasta ahora y este nos va a traer dos nuevas cartas precisamente el mundo de 5 de ese dos cartas para inmortales terrestres para que vaya un poco junto con la caja no que ya nos trajo soporte lo malo es que una de ellas es el monstruo insignia de un personaje que según yo es el hermano de godwin la arañita entonces tal vez ya no salga el personaje nunca sabe por qué pues podría poner el personaje y algunas poner habilidades para que también tengamos sus cartas de hecho es más podrían reimprimir en su evento el mismo monstruo y como ya es ur pues ya es como que a mira te regalo el otra vez el monstruo ur por si no lo tenías pero bueno el motor terrestre urum sólo puede haber un inmortal terrestre en el campo si no hay una carta mágica de campo boca arriba destruye esta carta los monstruos adversarios no pueden seleccionar esta carta para ataques esta carta pueda atacar a tu adversario directamente y tiene 3000 ojito una vez por turno puede sacrificar otro monstruo y después seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario hasta la en face toma el control de dicho monstruo no está nada mal eh y nada más tiene un solo monstruo ya con los dos puede sacar directamente y listo se acabó el duelo digo lo único malo es que pues es susceptible a cartas de magia y trampa a efectos de monstruos también o sea simplemente es anti ataques y listo pero sí igual pueden destruir la carta de campo aunque creo que protegen los campos no si no me acuerdo había algún otro que protegía los campos precisamente para que no nos puedan destruir es una carta de regalo así que muy bien y luego como sr tenemos revivificación de los inmortales si es inmortal porque lo tienes que revivir dice selecciona un monstruo inmortal terrestre en tu cementerio invócalo de modo especial pero este turno no puede atacar no puede declarar ataques perdón y además adversario no recibe daño de batalla de ataques que lo involucren ok si lo revives en el turno oponente lo harás que da igual ya espera su turno y ahora sí podrá atacar y hacer su daño entonces también no está nada mal vale luego de eso eso son estos elementos principal de mediados de mes luego tenemos un circuito de misiones en curso donde nos darán la carta sr adivinador oscuro el cual es un sincro que ya hemos tenido antes creo que desde diciembre me aparece entonces ahí lo pueden buscar dentro del juego luego tenemos los duelos de asalto árbol maternal el solar avalón regresa el personaje de espectre su segundo evento y al igual que con asana este nada más nos dice la ur ya no nos dicen la sr así que un poco raro como dije pero bueno la carta es solar balón daphne link 2 la cual necesita dos monstruos planta esta carta no puede ser seleccionada para ataques pero no previene que adversario te pueda atacar directamente ojito un poco parecido a lo que era el inmortal terrestre pero el otro no decía que no prevenía entonces ni idea por ahí y también dice que puede sacrificar un monstruo y después seleccionar dos monstruos de enlace planta en tu cementerio excepto esta misma devuélvelos al extra de propuso a este efecto una vez por turno ok esta es la de recuperación no está nada mal porque si a veces necesitan recuperar puede ser una muy buena jugada para luego ya hacer otra vez jugada entera en caso de ser limpiado y bueno debido a que daphne es una de las cartas que vino filtradas junto con todo lo de la caja todo lo del personaje suponíamos que era porque va a venir en el siguiente evento y dicho y hecho ahí viene entonces la única otra carta que queda filtrada que todavía no está dentro del juego disponible más bien es esta otra entonces es posible que ésta sea el asr solar beat santuario pero ojito está bueno con un narito de sal porque a diferencia de daphne esta si venía dentro de una de las habilidades y no mal recuerdo entonces puede ser que simplemente haya estado ahí por las habilidades en sí igual que otra carta también que no ha salido de esas que es la del signet rollback por lo tanto no es 100% seguro pero nada más para mencionar vale sigamos entonces ahora sí nos pasamos a finales de agosto un duelista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal el personaje de tenis mcfly muy bien para que los que no tienen lo puedan obtener ya siempre y también tenemos un bingo con una nueva carta sr dragón mayor de gravedad la cual es una carta rush gravity plus dragon monstruo de un sacrificio 1600 que tiene el requerimiento de enviar una carta desde la mano al cementerio y su efecto es que un monstruo boca arriba en el campo gana ataque igual al número de monstruos de tipo dragón boca arriba que sean normales ojito en tu campo por 400 hasta el final del turno nada que tampoco está tan guau vale y luego tenemos el reino de los duelistas progresa por el evento para obtener recompensas aquí ni siquiera no están diciendo qué cartas van a dar qué onda pero bueno según el reino de los duelistas también es un evento pvp no entonces también se me hace muy raro que tengamos dos eventos pvp y aquí es donde pienso que tal vez el siguiente mes normalmente también hay una copa casé pero como son las finales del campeonato mundial tal vez este retrasen un poco esa copa casé así que igual y por eso están poniendo otro evento este de pvp poquito antes pero bueno esas son las noticias como dijimos no hay ningún personaje nuevo en este mes eso significa que también podría ser que no tengamos nueva caja este mes ojito nada más podría ser normalmente el mes que no teníamos caja era el mes de julio precisamente pero ya tuvimos una caja así que tal vez lo retrasaron y la razón por la que julio no tenía caja era porque a principios de agosto eran las finales del mundial y la regla siempre dicen que no pueden usar las cartas que acaban de salir entonces para evitar mucha confusión evitaban también sacar una nueva caja los nada más no usaban las cartas de los últimos eventos razón es porque ellos suben sus de tienen que dejar registrados sus de ex creo que una semana o dos semanas antes de que empiece el evento y por ende tienen que usar las cartas estaban en ese momento por eso es que no pueden usar esas cartas entonces por ejemplo aquí el dragón mayor de gravedad no lo podrían usar los que van a participar en rush to it entonces sí es muy posible que no tengamos una nueva caja a finales de este mes pero de estas maneras puede ser que antes de eso tengamos algún nuevo producto ya sea una estructura una build box o lo que sea también justo después del evento de las finales podrían sacar otro producto pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios y opinan de que no tengamos personaje yo la verdad es que esperaba que si hubiera personaje aunque no hubiera caja ya que ahora con esto de rush pues está muy difícil que no puedan sacar personaje pensé que ya nunca más si vamos a tener un mes sin personaje pero bueno ya estaré leyendo por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo al canal y nos vemos en el próximo videito bye bye ee abro jambu